¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo hace que estás en esto de la danza? Bueno, hace muchísimos años, ya hace 25 años que estoy trabajando con chicas desde 4 años hasta sin límite, porque tengo señoras también que vienen a bailar jazz. Y bueno, a lo largo de todos estos años se han pasado muchas chicas, muchos grupos, he llevado muchos grupos a competir a nivel nacional en distintas producciones. De hecho, hace muy poquito compitieron las juveniles con dos coreografías de jazz, de world jazz, y no fue bárbaro, pero sacamos muchísimas medallas. Y bueno, me dedico a eso, a la docencia, a enseñarles desde la nada hasta que aprendan a bailar distintos tipos de músicas y distintos tipos de técnicas. Lo que te motiva a estar trabajando sobre la docencia, justamente, y en edades tan diversas, tan dispares. Y es algo que me apasiona, bailar me apasiona a mí. Yo bailo desde que tengo 3 años de edad, hice ballet. Y bueno, no seguí haciendo ballet, porque bueno, hace muchísimo, estamos hablando de hace muchos años, porque no soy nada joven. Pero bueno, sí, lo que me apasiona es eso, y trato de transmitirles lo mismo que me sucede a mí cuando escucho un tema que me gusta. Desarrollarlo, bailarlo, sentirlo, expresarlo. Y lo expresamos a través de la coreografía. Para eso, aprenden los pasos primero, como técnica de baile, y bueno, después armamos las coreografías de a poco. Todas las clases 1-8, y bueno, y así las vamos, vamos terminando el tema. Te veo trabajar en una institución que cumple un rol social, pero aparte competís. ¿Cómo vinculás esas dos cosas, la competencia y el trabajo social que uno realiza? Y es la parte social, es la parte que tenemos de mostrar lo que hacemos en todos los lugares, donde nos solicitan para bailar a beneficio. Yo armo mis propios espectáculos, hemos bailado acá para el día del niño. Bueno, de hecho hicimos un mini espectáculo acá adentro para colocar los espejos, para colaborar con la institución. Y bueno, gracias a ellos estamos acá. Yo ya te dije, hace 25 años que trabajo en esto, pero acá hace dos años, mi amor, que estoy. Hace poco. Y bueno, realmente acá me abrieron las puertas y sin conocerme, confiaron en mí, yo confié en ellos, y acá estamos saliendo adelante. Me contabas qué era lo que te motivaba a trabajar en la docencia. Y qué es lo que te motiva a seguir día a día, porque por algo te iniciaste, pero qué es lo que día a día te dice, vamos a seguir con esto. Y las ganas, las ganas de tener chicos acá, bueno, en este momento son todas, es una gran familia todos. Pero hay chicos a veces que vienen con muchos problemas y de pronto hacer una actividad de este estilo hace que puedan soltarse, que se despejen un poco, que se olviden de los problemas que tienen en casa. Y bueno, además ayuda para un montón de otras cosas, ayuda para la salud, para la mente, el tema de hacer amistades, ¿no? De tener ya un grupo aparte de la escuela, aparte de su familia, aparte amigas nuevas. Bueno, eso es lo lindo. ¿Una educación complementaria, si se quiere, a la educación formal? Y sí, yo acá les enseño lo que es el respeto, lo que es la responsabilidad, el trabajo en grupo, bueno, todo eso también ayuda a ser mejor ser humano, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que tenés a futuro? Bueno, a futuro, ton. O sea, de pronto tenemos a fin de año mi propio espectáculo acá en la Biblioteca Venturi de Lomas, 18 de diciembre. En noviembre tenemos la final de la competencia nacional de jazz, donde tienen que ir las chicas otra vez. Y bueno, después tenemos otras presentaciones a beneficio. De hecho, hace poquito hicimos 100 kilómetros de distancia todos. Fuimos en micro, en dos micros, en autos, todos los padres y todos los alumnos a un mega espectáculo que yo hice allá con mis alumnos, porque yo también doy clases a 100 kilómetros de distancia, o sea, viajo todas las semanas hasta allá. Y junté a todos mis alumnos y armamos un mega espectáculo y gracias a Dios vinieron 700 personas a vernos. Salimos en el diario, en todos lados. Y lo hicimos también para beneficio de un hogar de niños necesitados y, bueno, salió genial. ¿Qué te puedo decir? Estoy encantada de los padres que me acompañan, de mis alumnos que ponen las ganas. Es complejo armar todo y más cuando son muchos, pero salió todo bárbaro. ¿Es comunión entre los padres, la familia, la institución, las chicas? Sí, sí, nos llevamos todos muy bien. Por eso te digo, a medida que nos vamos conociendo más, porque si bien hay gente que viene, hay chicas de las juveniles que cuando hables con ellas te vas a enterar, hay algunas que vienen desde que tienen cuatro años conmigo. Otras han dejado en alguna oportunidad y volvieron. Ahora hay chicas nuevas, hay alumnas nuevas. Tengo nenas de cuatro años que recién arrancan, de cinco. Y también tengo señoras de 48 que vienen. Y todos somos una gran familia. Y este día que hicimos ese mega espectáculo a 100 kilómetros de distancia, se notó esa parte social, esa parte familiera que tenemos todos, porque estaban todos acompañando a sus hijos, mate de por medio, por decírtelo de alguna manera, ¿no? Pasamos un día genial y en familia. A eso apuntamos también. ¿Cuántas horas de entrenamiento uno le dedica a esto? A mí le cuatro horas semanales, supuestamente. ¿Qué es lo que te motivó a vos a decir, bueno, empiezo a trabajar en la danza, me empiezo a dedicar a bailar? Bueno, porque a mí me gustaba bailar desde chiquita. Yo iba al colegio con ella y ella ya estaba acá. Y me decía, vamos a danza, vamos a danza. Y un día fue, me gustó, desde chiquita que vengo. ¿Qué fue lo que a vos te motivó? Porque me dicen que vos tenés la culpa. Entonces, ¿qué fue lo que a vos te motivó a decir, che, vamos a practicar danza? Quería hacer algún deporte y nada, me gustaba. Y bueno, conocí el grupo, me gustó. O sea, estuviste probando distintos deportes antes de decir, me quedo con esto. Sí, sí, había probado. Habitualmente, ¿ustedes vienen, entrenan, compiten? Sí, sí, vamos a competencias, hacemos shows en distintos lugares, todo. Para los cumpleaños también, cuando tenemos cumpleaños de nosotros y queremos hacer algo, también organizamos. La profesora recién me comentaba como que eran una gran familia. ¿Es cierto eso? Sí, sí, es que hay muchas que nos conocemos de chicas y sí, es una familia. ¿Compartís? Sí. Porque somos, casi todas, viene el grupo bien armado desde chiquita. Y la mayoría siempre nos llevamos bien y cuando vienen chicas nuevas tratamos de integrarlas todo. Y la mayoría son las chicas que yo no entiendo. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que más les gusta de esto? ¿Y qué es lo que cambiarían si se quiere? No, no cambiaría nada. El compañerismo que tenemos... No, yo no cambiaría nada, o sea, venís a hacer lo que te gusta y encima pasarla bien y con amigas, está bueno. Para la chica que está mirando la tele ahora, en este momento y las está viendo a ustedes, ¿qué es lo que le dicen respecto a la danza, justamente? Que pruebe, que pruebe que le va a gustar, que es divertido, que es lindo. Que si le gusta bailar, que pruebe. Es lo mejor que puede hacer. ¿Qué es lo que te motiva permanentemente a decir, voy y voy todos los días a entrenar, voy cuatro horas por semana, como me decía una de tus amigas? No, a mí me gusta. Y hago lo que me gusta y por eso vengo y le pongo la mejora. ¿Cuáles son las perspectivas que uno tiene desde la danza para el día de mañana? ¿Qué es lo que esperás? Bueno, yo estudiar baile no quiero, pero la verdad que me re gusta y, no sé, para pasar el tiempo está bueno y aparte conocer gente nueva todo el tiempo. Gracias a empezar, está bueno. Todos me hablan de eso, me hablan de una gran familia, de socializar, de hacer amistades. Sí, es que somos un montón y yo a la mayoría las conozco desde chiquitas y la gente que se está integrando ahora, las chicas, las chiquitas que vienen de otro grupo, digamos, tratamos de integrarlas y, no, bien. ¿Muchas amigas se hacen acá? Y todas, somos, me parece que 16 y todas somos amigas. ¿Qué opinás de la profe? Sí, la profe, no, bien, bien, nos tiene mucha paciencia porque a veces nos dispersamos mucho y, bueno, sobre todo, bien. Igual veo también que le hace caso porque me dijo, les voy a decir a todas que vengan todas producidas y vengan todas, les hicieron caso a lo que dijo ella. No, a veces, yo me peiné ahí, me miré ahí, me cambié ahí, no, sin nada, así que, a veces. Vamos a competir a Capital contra otros grupos y, bueno, después, ahí está la selectiva y la final, y después está la muestra anual de la compañía, que es donde todos los grupos de la profesora bailan, y está buenísimo, porque bailan todos, y eso, bailamos todas las coreos que hacemos durante todo el año, que practicamos, y eso. ¿Qué es lo que más te divierte de bailar? Todo, que bailamos entre amigas, que nos conocemos entre todas y que es lo que más nos gusta hacer a nosotras. Está esa relación de amistad porque me la nombran todas, no hay una que pase por aquí y no me diga, hacemos amigas. No, es como una re familia, somos todas amigas, nos conocemos de siempre y las que son nuevas se van integrando y está re bueno venir a bailar entre amigas y hacer lo que más nos gusta a nosotras. ¿Qué opinan las familias de la danza? No, les re gusta que vengamos, lo que hacemos también, nos acompañan en todas. Más papá, están de acuerdo, conformes. Sí, sí, de acuerdo.